Este fin de semana más de 2.000 niños participaron en el desfile de inclusión. Esto es la participación de la familia. Nosotros tenemos este programa de educación inicial por la vía familiar comunitaria que permite que los padres, las madres, los tíos, los abuelos estén en el tema de la educación de sus hijos. Y me siento súper feliz de verla que participa en esto. Y acompañando aquí con su esposa, mire, apoyando a su niña también. También. Me emociono porque... Ya las pueden ver cómo van a ser a futuro. Sí. Estoy muy contenta porque esto lo motiva a él para seguir adelante en sus estudios. Cuando le dijeron que iba a participar, se emocionó. Sí, él estaba bien contento porque le dijeron que sí quería participar en la banda y él dijo que sí. ¿De dónde vienen ustedes? De ahí, de la comunidad Nicaragua número 2. Una fiesta cívica donde los pequeños de la primera infancia celebraron a lo grande los 197 años de independencia. ¿Cómo se siente de participar en este desfile junto a su pequeña? Pues fíjese que por ahorita me siento feliz porque es primera vez que participo con ella. Son tres hijas, pero es primera vez que participo aquí y me siento orgullosa por eso. ¿De qué ven y vestido ahora? Es de tío. Es de tío. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias u otra visión.